Esta chica cupido necesita el atuendo adecuado. Haz un vestido rojo ajustado. Conecta las dos mitades y estará listo. Necesitamos agregar un tren largo. Decora el escote con cintas. Un corce dorado con lazo enfatizará la cintura. Hermosos corazones dorados y cintas que tienen piedras preciosas por todas partes. Los estilistas de LaliLoo elegirán los zapatos y accesorios. Todo debe brillar. Listo. Agarra plumas y pedrería. Los cupidos tienen alas. Y nuestra chica no es una excepción. Un par de elegantes alas blancas ayuda a Amelia a volar kilómetros. Y el brillo brilla como el sol. LaliLoo. La palabra se convirtió en un halo. ¿No es mágico? La cupido se ve tan linda con un halo. A Amelia le encanta el maquillaje especial. Sombra de ojos roja brillante y rubor en forma de corazón. La mamá cupido se ve impresionante. Tengo mucho que hacer el día de San Valentín. Levántate y brilla. No puedo esperar para crear nuevas parejas felices. Se prepara y corre a su oficina en el cielo. Debe contar cuántos corazones solitarios quieren encontrar pareja. Bueno, miremos bien al cielo. Aquí están los primeros candidatos. Esta chica y este chico están solos. Pero no por mucho tiempo. El amor los unirá. Es un buen día. Todo va según lo planeado. El bebé cupido lleva una toga de satén. Pónsela. Atala con un cinturón de cuero artificial. Necesitaremos los mismos cinturones para hacer pulseras y sandalias. Agrega una plantilla y listo. El atuendo del bebé está decorado con corazones. Y un par de alas lo ayudarán a volar. Las alas de cupido no son un accesorio. Los cupidos las necesitan para volar. ¡Es hora de abrir mis alas! Y el bebé Neville trató de volar por primera vez. ¡Papá! ¡Estoy volando! ¡Ja, ja! ¡Ya veo! Prueba sin arnés ahora. ¿Lo viste? ¡El bebé voló por el cielo! ¡Papá, mírame! ¡Neville, vuela! ¡Oh, oh! Parece que el bebé aún no ha aprendido a volar. Por suerte, papá está aquí para ayudar. No se lo digas a mamá. Un arco y flecha son el arma preferida de todo cupido. Haz un carcaj para flechas con una tapa de plástico. Envuélvela en papel de espuma. Decora con limpia pipas y corazones. Estos mondadientes son bastante afilados. Con estas puntas en forma de corazón definitivamente darán en el blanco. Agreguemos algunas plumas para una experiencia de vuelo más cómoda. Con un carcaj lleno de flechas mágicas, nuestros cupidos pueden poner amor en cualquier corazón. Es hora de empezar a enseñarle al bebé nuestro oficio. Tienes razón, Neville tiene edad suficiente. Bebé, este es tu primer carcaj de flechas. Tómalo en serio. Cada flecha enamora a alguien. Hagamos un arco. Tuerza un alambre y rellénalo con pegamento caliente. Pinta el marco y agrega un poco de dorado. Agrega decoraciones. Y necesitamos una cuerda de arco fuerte. El bebé necesita disparar su primera flecha. Primero mostrémosle su arco y flechas. Necesita sujetarlos correctamente. Y damos a un unicornio que traiga nuestro objetivo. Así es. ¡Mírela! ¡Hijo, mira cómo se hace! Tira de la cuerda del arco. Y... ¡Suéltala! ¡Buen trabajo! Ahora es tu turno, bebé. ¡Ups! Falló. Está bien. Eventualmente aprenderás. Agrégala dos brillantes a un corazón. Esta caja de cartón para flores puede contener tantas rosas. Agrega un borde dorado. Cada capullo está cubierto de gotas de rocío. Un hermoso ramo de flores hará feliz incluso a la chica menos romántica. La pareja está almorzando en un café en la calle y nuestro cupido escuchó la conversación. ¿Cómo pudiste olvidar un día tan importante? No lo hice. Por supuesto que lo recuerdo. Regreso en un minuto. ¡Uf! ¿Qué debo hacer? Oye tú. Veo que necesitas ayuda. Toma este ramo. Un cupido. Uno de verdad. Gracias, amigo. Cariño, solo quería sorprenderte. ¡Oh! Mis flores favoritas. Te quiero. Llena un tubo de vidrio con corazones brillantes. Pega los recipientes entre sí. Los corazones se ven tan bonitos. Necesitaremos papel de espuma doble para posavasos. Y los palillos con cristales serán soportes. Un corazón sale por fuera. Este reloj de amor es preciso. Así que no volverás a llegar tarde a una cita. Papá cupido siempre mantiene este reloj cerca. Cuando los corazones se muevan, necesite crear una nueva pareja. No puede llegar tarde o podría perder la oportunidad de unir a la gente. Recorta velas de cumpleaños. Ponlas dentro de cuentas. Decóralas con corazones. Velas como estas harán que su pasión arda intensamente. Y derretir cera roja creará el ambiente adecuado. Cole y Molly tienen una cena romántica. La primera cita es tan emocionante. Incluso si la conversación es un poco incómoda y nadie quiere comer. Está bien. Amelia pone velas furtivamente en la mesa de la pareja. Y la cena se vuelve inmediatamente más romántica. Los corazones de poliestireno pueden volar por el cielo. Pónlos en una cuerda. Agrega una capa de pegamento y espolvorea con purpurina roja. Corazones, amor, todo está listo para el día de San Valentín. Decora los globos con una cinta roja y un lazo. De esta manera los globos permanecerán en su lugar. En el día de San Valentín los cupidos vuelan por el cielo y dirigen sus flechas a los corazones de determinadas parejas. Amelia decidió ayudar a una pareja con un regalo. Les traeré muchos globos. Un chico le dio globos a su novia. ¡Sí, le encantan! La cita salió muy bien. Un garrete y una semiesfera de una cápsula LOL se unen para crear una cuna cómoda. Agrega una capa de pintura acrílica blanca. Y pinta la copa de dorado. Decora la base con relleno sintético. Parecen nubes esponjosas. Es un diseño perfecto para una casa en el cielo. Pon luces LED adentro. Su cálida luz brilla a través de las nubes. Haz una base con un sorbete. El tul con estrellas doradas brillantes será perfecto para un docel. Pon la tela en el marco y cuélgala. Un par de alas como las que tiene Cupido, pero más pequeñas. Después de un largo día de trabajo, la familia vuelve a casa. El bebé se cansó tanto que se quedó dormido en los brazos de su madre. La mamá puso con cuidado a su bebé en una cuna del cielo. Silencio. No podemos molestarlo cuando duerme. Regresaré en un minuto. Tengo una idea. Forma un anillo de cartón para un móvil. Todos estos corazones de colores mantendrán entretenido al bebé. Cuélgalos con hilos. Cuélgalos sobre la cuna. Cuando nuestro hijo se despierte, se sorprenderá mucho. Haz una linda tarjeta de San Valentín con trozos de fieltro. Corazones blancos por fuera. Un corazón rojo por dentro. Y palabras muy románticas. No puedes evitar emocionarte. Agrega un moño y envía la tarjeta a la persona adecuada. Papá Cupido no solo quiere crear parejas. También quiere hacer feliz a su propia esposa. El trabajo es importante, pero también necesito mostrarle amor a mi esposa. ¿Dónde está la paleta? Voy a hacer una tarjeta yo solo. Aprendí artes y manualidades en preescolar. El papá se esforzó mucho. Cariño, feliz día de San Valentín. Para ti también. Incluso hice una tarjeta. ¡Qué lindo! Eres tan romántico. ¿Quién será tu Valentín? Comenta abajo. El mejor regalo para LaliLoo es un me gusta y una suscripción. Haz clic en la campana también. ¡Te amamos!